Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Tenemos al doctor Eduard Linis, su gerente de Fomento de Intervalle, porque ya se nos aproxima la segunda versión de esta Copa Valle Oro Puro, de fútbol aficionado, es decir, vuelven los picaditos a los barrios tradicionales de Santiago de Cali. Doctor Eduard Linis, esto se pasó rapidito, ya segunda versión, bienvenido. Carlos, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, el tiempo está pasando muy rápido y hoy ya, pues, el motivo de reunirnos el día de hoy es precisamente ese, dar la segunda versión que inicia de la Copa Valle Oro Puro Masculina, y estamos muy contentos por eso. Qué bueno que sean 24 equipos y que los 24 equipos los identifique un valor, eso también es importante. Sí, Carlos, la idea primero es generar un espacio de actividad física, que, digamos, que estas personas puedan participar de un torneo masculino, es un segmento poblacional que va desde los 23 años hasta los 58, 59 años que podrán participar. Y lo más importante es eso, ¿no?, que desde el fútbol aficionado se genere una cultura de paz, y por eso en esta ocasión se está trabajando un valor por equipo, algo que es importante precisamente para eso, para darle la importancia a un torneo de esta magnitud y para que todos los jugadores y los miembros de los equipos tengan el valor que les tocó muy presente en esa promoción de esta cultura de paz a través del fútbol. Ahora, ¿alguna novedad teniendo en cuenta la buena calificación que tuvo la primera versión? ¿Se le va a añadir algo o sigue con la misma reglamentación? No, digamos que la estructura es muy similar a la que se jugó el año pasado. De pronto lo novedoso, digamos, esta vez es el tema del valor que se está incluyendo para que los equipos lo trabajen y se apersonen de él. ¿El impacto social también que va a tener el evento es importante? Sí, obviamente, son 24 equipos de los barrios de Cali que van a estar participando. Esto ya genera, primero, un impacto directo con los jugadores que hacen parte de los equipos, luego con las personas, los familiares, los amigos que siempre los acompañan, más la comunidad de los barrios donde se van a realizar los partidos porque van a tener también un espacio de entretenimiento. Para unos es la actividad física por la práctica, para otros será un espacio de entretenimiento y recreación como espectadores. Y también se genera el empleo porque se ve ahí la empanadita, el cholao, el aborrajado, todo eso que estamos acostumbrados nosotros, los fines de demanda, viendo el picadito. Sí, y los escenarios deportivos tienen eso. En particular el fútbol tiene eso que mueve una cantidad, digamos, de emprendimientos, de negocios que van ahí al lado, que permiten que haya una compra, un consumo de algún producto. Eso es clave. Y digamos que en este tipo de grupos, en esta edad, a nivel aficionado, es clave el tercer tiempo. Qué bueno, pues, doctor Lenis, ahí lo vamos a estar acompañando porque somos también acompañantes de este fútbol que se vive en las comunas, en los barrios tradicionales de nuestra ciudad, donde nos vimos nosotros salir muchas figuras que hoy por hoy están en el fútbol profesional. Le agradezco mucho su atención. Gracias, Carlos. A ustedes la deferencia de invitarnos a ser parte de su programa y a contarles lo que estamos haciendo. Aprovecho el espacio para invitar a todas las personas de Cali para que acompañen esta Copa Valle Oropuro en los diferentes escenarios deportivos de la ciudad. Las noticias positivas del fútbol aficionado en Logros para Contar. ¡Gracias! ¡Gracias!